Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos un lunes más a las noticias de la semana, día 11 de diciembre del año 2023. Una semana un poco rara, estamos ya sabéis llegando a la parte final del año, pero aún así hay lanzamientos y noticias bastante, bastante top. Así que no te lo pierdas, que hay mucho que contar y empezamos. Bueno, comenzamos con la primera noticia y en este caso viene de Huawei, de uno de los fabricantes que ya sabéis que también tiene teléfonos plegables, hasta aquí todo normal, y vamos a hablar concretamente del tipo concha, que cuando hablamos de Huawei se denomina de la familia Pocket. Pues bien, ya han salido imágenes de lo que va a tener el Huawei Pocket S2, ese render en la parte trasera, que ya sabéis, que sobre todo se caracteriza, este dispositivo a diferencia de otros teléfonos tipo concha, en no tener una pantalla secundaria demasiado grande, sino seguir introduciendo una, entre comillas, novedad o un factor de diseño un poquito más original, y es que tenemos como una segunda pantalla que parece un wearable. Es como si tuviéramos directamente un reloj de Huawei con diferente interfaz, pero más o menos a efectos prácticos, a diseño, a tipo de información y como nos lo muestra, se parece muchísimo a un reloj inteligente. Van a haber novedades sobre todo a nivel fotográfico, ya sabéis que el Pocket, históricamente cuando hablamos de un teléfono plegable, era un teléfono con bastante buena cámara, van a introducir nuevos sensores y con este nuevo color que hemos visto y esta disposición de las cámaras. ¿Será esto suficiente directamente para poder competir con las mejores alternativas del mercado? A mí me cuesta creer, principalmente porque el uso de la pantalla secundaria, hemos visto en otros fabricantes, que funciona bastante, bastante bien, y a mí a título personal, pues me llama bastante la atención. Me gustaría que fuera de otra forma, pero este es el render de lo que podría ser el Pocket S2, y ahí lo llevas. Si no te has vuelto, loco, esos dos teléfonos que estás viendo ahora mismo, no son el mismo teléfono, aunque lo puedan parecer. Siguen saliendo imágenes, siguen saliendo filtraciones de lo que puede ser el nuevo Samsung Galaxy S24 Ultra, y en esta vemos una comparación directa con su predecesor, con el S23 Ultra. Aquí en Topes de Gama venimos repitiendo características, filtraciones, información, pero a nivel estético, una de las principales novedades es que no había precisamente muchísimos cambios, y estas imágenes lo demuestran. A nivel estético, parece que hay ligeros cambios, únicamente en la disposición de algún altavoz y poquito más. Todas las novedades, todos los verdaderos cambios vendrán en fotografía, en inteligencia artificial, y sobre todo en potencia, porque a nivel estético, como estáis viendo, pues muchos cambios no va a haber. Y es que es así, ya os digo, no esperábamos nada revolucionario, ya habíamos visto imágenes, ya habíamos visto la parte trasera, habíamos visto gran parte de la disposición, en este caso de la botonera, de las conexiones, y todo se mantiene prácticamente inalterable. Y para bien o para mal, incluso en el podcast, ya dijimos que seguramente la siguiente generación Samsung sí que introduciría un cambio verdaderamente importante, un cambio a nivel de diseño que supusiera un pequeño cambio disruptivo. O sea, que tú lo vieras y dijeras, vale, entiendo un nuevo lenguaje de diseño, una nueva forma de hacer las cosas, pero en esta generación todavía no va a ser así, y estas imágenes pues hoy os lo demuestran. Ojalá tuviera estos precios, y es que el OnePlus 12 ya sabéis que es una realidad, ya se ha presentado en China, un teléfono muy equilibrado, que tenía el Snapdragon 8, generación 3, 100 vatios de carga por cable, un nuevo sensor de Sony para la fotografía, y diferentes versiones de almacenamiento, pero si nos fijamos en los precios de China, pues oye, es pa' echarse a llorar, y sobre todo sentir mucha envidia, porque parte de la versión de 12 gigas con 256 por un equivalente de 598 euros, menos de 600 euros, pero es que las siguientes versiones siguen estando de maravilla, la versión de 16 de RAM y 512, 668 euros, y la máxima versión de 16 con 1 tera, llegaría a los 807 dólares, lógicamente, lo decimos siempre, estos son precios en China, nunca podemos hacer una relación directa, pero podríamos imaginar, y yo me voy a tirar a la piscina, que si el modelo de 600 euros llega a nuestro mercado, yo me imagino que por menos de 900 euros no lo vamos a encontrar, si hay muchísimo dinero de diferencia, es una pera, pero chicos, chicas, es lo que nos toca, y es que es una auténtica barbaridad, pero bueno, no hay que llevarse las manos a la cabeza, esto viene pasando siempre, y no es que le pase solo a OnePlus, le pasa a Xiaomi, le pasa a Oppo, le pasa a cualquier fabricante que venda en China, ya sabéis que el tema de patentes, el tema de impuestos, etcétera, etcétera, hace que las diferencias a nivel de costes, de producción, de inversión en marketing, en diferentes mercados sean radicalmente distintos, este tipo de teléfonos, pues hombre, hay algunos de ellos que sí que te lo puedes comprar, llevarlos a nuestro mercado y poder utilizarlos, no siempre lo más recomendable, ni muchísimo menos, pero bueno, nos ayuda un poquito a ejemplificar y a poner un poquito en valor cuáles son estas diferencias de costes, ¿no? Y por qué en un mercado puede costar un teléfono 600 y en otro mercado 900, sea como sea, repito, esta es mi valoración, un poco mi apuesta que he hecho de los 900 euros, espero no equivocarme demasiado, también cabe la posibilidad de que sea un teléfono que cueste más, que sea un teléfono que el fabricante diga, oye, es un teléfono más equilibrado, es un teléfono más potente, es un teléfono con mejores componentes, y voy a subirte el precio a los mil y pico euros, pues oye, es una cosa que podría suceder, yo espero que así no sea, pero bueno, por lo menos ya veis, 300 euros de diferencia más o menos entre el modelo que se puede comprar la gente en China y el modelo que podemos disfrutar aquí en Europa o en algunos países de Latinoamérica. Mucho ojo, porque ya tenemos la imagen de lo que sería el nuevo teléfono de Honor, concretamente el Honor 90 GT. Sí, este tipo de nomenclaturas, este tipo de terminaciones GT, lo estamos viendo en el mundo de los smartphones desde hace bastante tiempo, yo por poner un ejemplo, recordaréis seguramente como principal valedor de este tipo de nombres, Realme, que sacaban los Realme GT, los GT Pro, etcétera, etcétera. Pues bien, además con un diseño relativamente parecido al Realme GT original, vemos este Honor 90 GT en un acabado azul bastante interesante, bastante bonito, un teléfono que yo imagino que estará destinado en China, vemos unos cantos directamente cromados, planos, y esta trasera en azul con estas dos rayas, que lógicamente hacen énfasis en este foco directamente GT. No sabemos especificaciones, y ya os digo, a nivel de prestaciones, me puedo imaginar que es un teléfono que no vería la luz en nuestro país, repito, esto es una intuición 100% mía, no está basada en ningún dato realmente certificado por parte de la compañía, no se han pronunciado todavía, pero viendo las características y viendo un poco la política que está llevando Honor en diferentes mercados, fuera del mercado propio asiático y el chino, me puedo imaginar que por las características, por el diseño y viendo lo que están haciendo, por ejemplo, en nuestro mercado, que es un teléfono un tanto extraño que llegara. Si es así, bienvenido sea, lo analizaremos, pero que sepáis, ha llegado un nuevo GT por parte de Honor. Si hay una marca en el mundo de los smartphones que necesita un cambio radical, es Sony con su familia Xperia, y venimos con buenas noticias, porque hay rumores que todo hace indicar que en el año 2025 van a dar un rumbo radical a su línea de negocio de los teléfonos, ya sabéis que en este caso no les va especialmente bien, si tuviéramos que sacar el listado de las 20 marcas que más teléfonos venden, Sony está en la 14, y para que tengas una idea, su cuota de mercado únicamente se queda en el 0,35, por la posición más o menos de Nokia, por la posición de Asus. Y es que los teléfonos de Sony nos encantan, pero está claro que llevan demasiados años haciendo lo mismo. Pues bien, en dos años vamos a tener un giro que afectará directamente a la nomenclatura de la marca, parece que la coletilla Xperia va a desaparecer, creo que tiene sentido, sobre todo si pretenden hacer un cambio radical de verdad, y luego sobre todo a nivel de diseño. Tenemos un formato muy rectangular, un formato algo aburrido, aunque con muchísima personalidad, porque sí que cuando lo ves es un Sony, pero yo sinceramente siento que les hacía falta un cambio, esta noticia me pone muy contento, y tú, si eres un fan de Sony, me gustaría saber tu opinión, aquí debajo. Y es que vaya tela, ya os digo, cuando analizamos un teléfono de Sony, aquí en Topes de Gamba, casi siempre acabamos con la misma reflexión, que son buenos teléfonos, que tienen buena cámara, que tienen buen vídeo, que tienen buen hardware, pero siempre venimos con lo mismo, que no tienen un factor diferencial, no tienen algo que realmente los diferencie el resto, además de los modos profesionales de fotografía y de vídeo, pero entendedme. Son teléfonos que llevan demasiados años haciendo exactamente lo mismo, y no puedes esperar obtener un resultado distinto, si no cambian las cosas. Esto es un dicho que se dice de una forma muy alegre, pero que tiene todo el sentido del mundo, y creo que a Sony, sinceramente, le hace muchísima falta. Se habla incluso que puede ser un fabricante, que tenga el primer, o uno de los primeros selfies bajo pantalla. Ya digo de los primeros, porque sí que es verdad que hay muchas marcas que ya lo anunciaron, pero tienen muy pocos modelos esta funcionalidad, realmente, que tú te puedas comprar hoy en día, y que realmente merezca la pena, ¿no? Así que Sony se tiene que diferenciar, tiene que intentar hacer las cosas ligeramente diferente a lo que están haciendo, y si hay que esperarse al año 2025, para que esto sea una realidad, yo me espero. Ya tenemos fecha de presentación de lo que sería el Vivo X100 y X100 Pro, y bueno, cuando digo fecha de presentación, digo en el mercado internacional, porque esto ya se presentó en China, y era un teléfono que nos encantó a nivel de especificaciones, os recordamos que había dos modelos, el modelo normal y el modelo Pro, 16 de RAM, 1TB de almacenamiento, 5400 mAh, panel AMOLED de 6,78 pulgadas, certificación IP68, y un montón de tecnología. Os recordamos que ya hicimos la toma de contacto, las primeras impresiones. Pues bien, después de ver que era un bicharraco, que tenía una cámara increíble de un sensor de una pulgada, que parecía que le habían puesto un montón de mimo en el apartado del vídeo, etcétera, etcétera, faltaba saber cuándo iba a llegar a nuestro mercado, y es que esa fecha todavía no la sabemos, pero lo que sí que podemos saber es que en muy pocos días, concretamente el día 14, en tres días, tendremos la presentación internacional, repito, va a llegar a Europa, seguramente a otros mercados, a nivel internacional, y estaremos muy atentos, porque os digo, lo vimos en China, nos encantó, el Vivo X80 Pro nos pareció una de las mejores cámaras, el Vivo X90 Pro también puso el listón extremadamente alto, y desde aquí vamos a seguir muy de cerca lo que haga Vivo, así que nada, en tres días tendremos más información, seguramente ya empecemos a saber tema de precios, especialmente relevante para este tipo de lanzamientos, así que nada, muy atento, que aquí te lo vamos a contar todo. Si hay un teléfono que ha pasado más o menos desapercibido, y para mí ha sido una de las grandes sorpresas de este año 2023, ha sido el Honor Magic 5 Pro, pues bien, en este caso tenemos la renovación, el 6 está a la vuelta de la esquina, y ya tenemos bastante información, por una parte a nivel estético, viendo esa trasera, con esa disposición de los sensores, bastante interesante, bastante bonita, la verdad que me parece muy pero que muy chula la disposición en formato triangular, para sus tres sensores, una combinación de colores negro, naranja, me imagino que según el modelo Pro y el modelo normal, esto ya estoy especulando yo, pero con un diseño bastante bonito, y sobre todo se empiezan a saber cosas, están repitiendo algunos estándares en algunos teléfonos, que son los 100 vatios de carga rápida, y 66 vatios para el modelo no Pro, algo que ya hemos visto en otros fabricantes, pero sobre todo tenemos que destacar el apartado fotográfico, ¿y por qué digo esto? porque el Honor Magic 5 Pro tenía una cámara espectacular, tenía una cámara increíble, ya os digo, era para mí uno de esos grandes desconocidos de este año 2023, pues bien, en este caso hay información del sensor que podría introducir, un sensor de Omnivision, concretamente el OV50K, un sensor de una pulgada, algo que le podría hacer falta, algo que le podría hacer competir directamente como una de las mejores cámaras del mercado, y digo esto porque el año pasado en las listas de las mejores cámaras fue así, fue una de las mejores, ya te digo para nosotros, seguramente no sería un top 3, porque el top 3 este año está muy puñetero, está súper apretado, pero nos encantó la cámara, en este caso tener un sensor de una pulgada, ya sabéis que tiene un montón de mejoras, tiene un montón de valor añadido, sobre todo en mejoras en detalle, interpretación, rango dinámico, un sensor de más tamaño siempre es bienvenido, y siempre es, o suele ser siempre sinónimo de mejores fotografías, así que veremos qué ocurre con esto, pero el Honor Magic 6 Pro, tiene muy buena pinta. Muchos de vosotros ya sabéis que Huawei tiene un montón de limitaciones, tiene un montón de sanciones por parte de Estados Unidos, que le han intentado poner los palos en las ruedas, para que el gigante asiático no avance, ya sabéis la situación de los teléfonos en la actualidad, el tema de los servicios de Google, que siempre hablamos cuando realizamos un dispositivo de la marca, pero en este caso tenemos que hablaros de algo muy importante, y es que Kirin, los procesadores de Huawei, sientan un precedente, y sacan un procesador de 5 nanómetros, y esto es especialmente relevante, porque una de las limitaciones que tenía por parte del gobierno de Estados Unidos, era no poder trabajar, en colaboración con algunas marcas de semiconductores, lo cual hacía que la evolución de sus procesadores, fuera inexistente, o que no pudieran llevar a cabo, pero si algo tiene Huawei, es tecnología, patentes e innovación, y han sacado su nuevo Kirin 9006C, un procesador de 5 nanómetros, un hito, una auténtica barbaridad, que hayan podido desarrollarlo, ya hemos hablado del podcast, en el podcast de esto, en más de una ocasión, lo difícil que es poder sacar este tipo de arquitecturas, el trabajo que hay detrás, y los años de innovación que son necesarias, pero repito, Huawei, en este caso, por mucho que esté la situación en la que se encuentra, es un auténtico gigante, sobre todo cuando nos centramos en el mercado chino, es una auténtica barbaridad, y desde ahí, dan este puñetazo encima de la mesa, diciendo, oye, gobierno de Estados Unidos, nosotros también vamos a poder producir este tipo de procesadores, de 5 nanómetros, más eficientes, más potentes, está claro, y es algo que le viene pasando, que el que saquen ahora un procesador de 5 nanómetros, le va a costar competir con otros fabricantes de chips, que van con arquitecturas, en este caso más eficientes, más pequeñas, pero bueno, el hecho de que ya puedan hacer esto, son muy buenas noticias, el culebrón, entre Huawei y Estados Unidos, continúa, por mucho que pasen los meses, y que pasen los años, pero bueno, aquí estaremos nosotros para directamente informaros, y oye, desde aquí, felicidad de Huawei, si habéis podido hacer este procesador, ya hay ganas de catarlo. Muchos de vosotros ya sabéis que hay una página web, que se llama Ifixit, el cual lo que se encarga es certificar, y dar una nota en esos productos tecnológicos, tablets, y principalmente teléfonos, ordenadores y demás, con su índice de reparabilidad, vamos, esta gente lo desmonta, y dice, oye, si tú quisieras cambiar la pantalla, si quisieras cambiar la batería, si quisieras cambiar un sensor, esto es lo difícil, o lo fácil que supone, pues bien, hay una marca que tiene un 10 de 10, y concretamente es el Fairphone, concretamente el modelo 5, para el que no lo sepa, Fairphone es un fabricante, que no ha llegado a todos los mercados, ni muchísimo menos, pero que tiene, tiene una ética muy importante, detrás de su tecnología, evidentemente es una marca, que tiene la intención, de que tú si quieres, puedas actualizar el teléfono, de forma sencilla, que tú si quieres repararlo, puedas hacerlo, van lógicamente en contracorriente a la industria, me encantaría que hubieran muchas más marcas, como Fairphone, para que tú pudieras alargar el teléfono, cuando quisieras, cuando quisieras cambiar un procesador, cuando quisieras cambiar la batería, cuando quisieras ponerle un sensor mejorado, y no tener que cambiar un teléfono, con todo el impacto medioambiental, que esto supone, etcétera, etcétera, pues bien, han sacado la nota, y le han puesto un 10 con 10, y es que no me extraña, tú ves la parte trasera del dispositivo, y si lo comparas con otros modelos, pues chicos, que no tiene absolutamente nada que ver, todo perfectamente colocado, todo perfectamente fácil y accesible, para poder cambiar los componentes, y todo perfectamente etiquetado, para que tú puedas cambiarlo por tu cuenta, repito, esto es una rara avis, no es demasiado habitual, prácticamente es un unicornio, pero desde aquí, felicidades, Fairphone, por sacar un modelo tan amigable, tan ético, a nivel de reparabilidad, y desde aquí, oye, nos encantaría probarlo. Estas son las 10 cosas, que más se han buscado en Google, en el año 2023, y es que Google, esto lo hace cada año, saca la lista, para ver un poquito, la curiosidad que tenemos los españoles, cuando buscamos por internet, lo primero de todo, ChatGPT, ha sido la principal búsqueda, y no me extraña, la inteligencia artificial, está ahí, el segundo en la lista, elecciones del año 2023, con el pollo que tenemos montado, no me extraña, en el tercer puesto, tenemos la copa mundial, femenina de fútbol, viva España, y viva las futbolistas, que nos hicieron levantar la copa, el siguiente, que quieres que te diga, tiene una cierta relación, el Rubiales, con todo lo que se lió, directamente con los jugadores, ha estado en el cuarta posición, en la quinta posición, desgraciadamente, Israel, es el concepto de búsqueda, más buscado, y en el puesto número 6, nos encontramos con María Teresa Campos, una de las principales periodistas, de nuestro país, que falleció recientemente, en el puesto número 7, nos encontramos a Shakira, vaya pollo también, y vaya añito, ha tenido la cantante, en el puesto siguiente, en el 8, tenemos a Kylian Mbappé, si eres del Madrid, madre mía, os dio el verano, yo soy culé, y me da un poquito más igual, pero lógicamente, Kylian Mbappé, tenía que estar en la búsqueda, en la novena posición, nos ponemos otra vez tristes, para encontrar a Matthew Perry, el mítico Chandler, de la serie Friends, ha sido el noveno concepto, más buscado, y en la posición número 10, un fallecimiento también, de Marta Chavarri, bueno, y es que mola muchísimo, que Google haga esto, y lo hace cada año, que nos ponga un poquito, los colores, y diga, oye, gente de España, estos son los conceptos más buscados, esto es lo que vosotros consultáis, y como veis, temas muy variopintos, siempre suele suceder, el tema de cuando hay un fallecimiento, de una persona relevante, siempre las búsquedas, son inevitables, el tema de Shakira, el tema de Mbappé, han sido dos culebrones, especialmente relevantes, Chat, GPT, creo que es, extremadamente significativo, que sea el primer concepto de búsqueda, tiene sentido, la inteligencia artificial, aplicada a todo el mundo, para que todo el mundo le pueda sacar, toda la chicha, y lo pueda aplicar en diferentes factores, pero sin lugar a dudas, pues oye, me ha parecido bastante curioso, bueno chicos, chicas, así que nada, estas han sido las noticias de la semana, espero de corazón, que os hayan gustado mucho, que hayan servido, para que estéis lo más informados posible, de lo que pasa en el mundo de la tecnología, y nada, muy atento a topes de gama, porque lógicamente, mañana, tendréis nuevo vídeo, tendréis más contenido en redes sociales, así que no te lo pierdas, chao. Chau.